Música Bueno en Suezca yo llevo ya 14 años Yo llegué acá cuando tenía la edad de 12 años Pues llegué muy, muy, muy niña Y pues básicamente crecí en este municipio Y me siento como si fuera de Suezca Bueno hoy estamos haciendo una actividad muy bonita Que es en conmemoración de las víctimas del conflicto armado Estamos invitando a las demás personas que están paseando por el lugar Para que hagan partícipe y nos dejen un mensaje de, no sé, de aliento O de lo que ellos consideren que puede ayudarnos a nosotros en las situaciones que hemos vivido El mensaje que yo dejé en el mural es que sin importar las circunstancias que puedes tener en la vida Puedes lograr tu felicidad, puedes conseguirla Obviamente puede ser un poco complicado Pero al final de cuentas hay que tratar de ser felices y sonreír siempre Yo vengo de Montelíbano, Córdoba Tengo cuatro años y está por aquí en Suezca No, el mensaje que dejo es que este pueblo es muy querido Y somos unidos Y me estoy dando a conocer de personal Y todo va bien y que síganos adelante Porque no solo los problemas, las situaciones, el clima nos afecta Sino la salud en ese momento Me parece muy bonito este ejercicio Impunidad 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 Pero puedo tenerte de vuelta Cuando escucho tu historia En las voces de los que siguen caminando mis caminos Mis calles Cuando te escuchan el cantante las aves Porque será, porque será Que a mi pueblo quieren callar Porque será, porque será Que a mi pueblo quieren callar Porque será, porque será Que a mi pueblo quieren callar Porque será, porque será ¡Gracias!